Por primera vez en muchos años, las refinerías de México están generando utilidad. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que todas las refinerías del país operan con superávit. Mencionó que por primera vez, todas las refinerías del país operan con números negros, es decir, con utilidad. López Obrador aclaró que hay una situación especial por el aumento de los precios del petróleo, pero en general, todas operan con números positivos. Rehabilitación de las refinerías y están produciendo ya mucho más, todas con números negros, es decir, todas con utilidad. Claro, hay una situación especial por el aumento en el precio de los combustibles, pero por primera vez en muchos años, todas tienen superávit, no tienen déficit. Asimismo realizó el anuncio sobre la supervisión de las refinerías del país, ya que todas estaban presentando utilidad. Durante este fin de semana, estuvo realizando una gira de trabajo para constatar la rehabilitación y puesta en operación de cinco, de las siete plantas que conforma el Sistema Nacional de Refinación. Durante la gira de trabajo, el mandatario anunció los avances de la inversión en la refinería Madero de Tamaulipas, ubicada en Tampico, ya que actualmente produce 105.000 barriles diarios de petróleo debido a la inversión de su gobierno. El mandatario dijo a través de sus redes sociales que la refinería estaba parada antes de que llegara al poder y que con una inversión de 8.000 millones de pesos es que ya logra procesar más de 100.000 barriles de crudo por día. La supervisión de la refinería Madero tuvo lugar este domingo 9 de octubre. A López Obrador le acompañó el nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien el mandatario mexicano le prometió volver con todo el gabinete para apoyar más al pueblo de la entidad. Asimismo dijo que están tomando medidas para poder detener la inflación y que su administración ha comenzado a incrementar la producción de petróleo. Bueno, yo pienso que vamos a poder detener la inflación. Ya lo hemos hecho. Tomamos una medida que les llevó más tiempo tomarla en otros países y eso les originó más inflación que nosotros. Por ejemplo, se tardaron en Estados Unidos en subsidiar energéticos. Nosotros fue lo primero que hicimos. Antes que nadie tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz. Y eso nos ayudó mucho. Vean la gráfica. Y podemos demostrar que si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos una inflación del 14%, con tremendos daños a la economía del país y a la economía popular sobre todo. Entonces, esa fue una buena medida. Esto, esto cuando empezó el fenómeno inflacionario mundial, lo teníamos en 0.6 y acá en Estados Unidos llegó a 2.8 y como ya están aplicando subsidio, ya están bajando. Pero ellos, nuestros vecinos, amigos, durante tres meses tenían más inflación que en nosotros. Y eso ya llevaba muchos años que no se veía. Muchos años que no se veía que la gasolina estuviese más barata en México que en Estados Unidos. Entonces, ha resultado la estrategia. Ahora, vamos a esto, a bajar esto. Porque aquí tenemos más control. Además, tomamos decisiones desde el principio para refinar más petróleo, tener gasolinas en México, dejar de comprar la gasolina en el extranjero. O sea, todo lo opuesto a lo que se venía haciendo durante la política neoliberal. Pero aquí tenemos más problemas porque no somos autosuficientes en todos los alimentos. Es lo mismo, se abandonó el campo. Como se tenía también el abandono de la industria petrolera, se dedicaban nada más a vender petróleo crudo. Y en los últimos tiempos, hasta la misma producción de crudo se cayó. Fue un poco parecido a lo de los homicidios. Este, 14 años consecutivos cayendo la producción. Y llegamos y nos llevó dos años de tener la caída y ahora ya empezamos a incrementar la producción. Entonces, yo espero que con el acuerdo que se tuvo con industriales, con empresarios, con comerciantes y también con las licencias para importar alimentos. Esto lo vamos a reducir. Vamos a esperar todavía. Los datos del Banco de México tienen que ver con septiembre. Perdón, si es Inegi, es con septiembre todavía. Yo espero de todas maneras que sean buenos los resultados. Ahora, ¿por qué no ponen de cómo está el mundo? Porque bien lo dices, nosotros hemos enfrentado dos circunstancias difíciles y las dos externas. No son crisis originadas en México. Al contrario, hemos podido enfrentar estos factores externos porque la política económica nuestra ha sido correcta, pero con los datos que tenemos, pues Francia 5.9 de inflación, Canadá 7, Alemania 7.9, ya vimos Estados Unidos 8.3, nosotros 8.7, igual que Brasil 8.7, pero Reino Unido 9.9, España 10.5 y la verdad nosotros deseamos que en Europa se resuelva la situación porque ahí va a complicarse más. Por la guerra, Colombia 18, Chile 14.1 y Rusia 14.3. Entonces, lo que puede ayudar más a todos es que se constituya un comité de mediación entre Rusia y Ucrania y que las grandes potencias se serenen, los gobernantes se serenen de las hegemonías y que no estén en un plan de provocación, que dejen de estar tocando los tambores de guerra porque la verdad no han tenido el mejor comportamiento. Aquí lo dije desde hace como dos meses. No es posible que se haya desatendido el problema. La política se inventó para evitar la guerra y no hubo atención suficiente ni de los gobiernos hegemónicos ni de la ONU. Y una vez que se desató la guerra, con todos los sufrimientos que implica, se tomaron medidas igual de irracionales después de desatada la guerra. La guerra, con todos los sufrimientos que implica,